El cagadón de Davos, Suiza. Columna de Álvaro Ramírez González. La prensa y las redes están aturdidos y horrorizados, cuando menos al enterarse que por orden de Gustavo Pedro, Colombia arrendó una pequeña casa de 50 metros cuadrados por la descomunal suma de un millón de dólares y ese arriendo es por solo tres días. Este valor de cuatro mil millones de pesos por tres días. Increíble. Y el argumento fue que se trata de promover el turismo hacia Colombia. Están en el foro mundial en Davos, Suiza, que convoca y reúne a los gobernantes más poderosos de la tierra y a los hombres más ricos del planeta. ¿Habían visto ustedes un derroche igual? ¿Y quién se robó la plata de los colombianos? Aquí algunos tips para que entiendan cómo esa izquierda se roba descaradamente los recursos públicos. Algunos datos sobre la casa que alquiló Petro en Davos, Suiza. El costo del alquiler, un millón de dólares de una casa que tiene un tamaño de 50 metros cuadrados. Se alquiló por tres noches. Petro dio la orden de promocionar el stand un café español en vez de ser el colombiano. Lo curioso es que el dueño el café es amigo de Verónica Alcocer, de origen catalán. En el primer día del stand, según cifras oficiales, ingresaron diez personas y seis periodistas. El resto eran funcionarios del gobierno colombiano. Por información periodística, Juan Carlos Montes fue el intermediario entre el gobierno colombiano y el dueño de la propiedad para el alquiler. Petro subió una imagen a Twitter indicando que había miles de personas visitando la casa, pero en una imagen solo se ve en dos personas. Varios medios de comunicación hicieron la tarea de averiguar casas similares en calles a las tallas. De los precios no pasaban de cinco mil dólares la noche. Y la de Colombia, trescientos treinta y tres mil dólares la noche. Otros medios averiguaron mansiones y castillos medievales de más de cuatrocientos metros cuadrados y los más lujosos no pasaban de diez mil dólares la noche. Según información de expertos, el costo de la decoración observada en la casa no sobrepasa los treinta mil dólares. Países de la región como Brasil y México no tienen este tipo de casas. Dos países se adquirieron este tipo de infraestructura pero no gastaron más de 40 mil dólares por los cuatro días. Los presidentes y empresarios a nivel mundial que están en Davos no visitarán la casa Petro. Su agenda ya está asignada. Y así es como el gobierno y Juan Carlos Montes, el de los dólares en las bolsas plásticas, lo recuerden, derrochan y se roban el dinero de los impuestos. Ahora sí nos llegó el cambio, sinvergüenzas. Sobremesa. Y son tan descarados que ponen a un funcionario a justificar semejante ejendro con el argumento de promocionar el turismo a Colombia. En un stand de 50 metros cuadrados y en tres días en los que ningún gobernante ni magnate de los que asisten al poro mundial en Davos, Suiza, los va a visitar. No hay en el planeta un local que cueste un millón de dólares por tres días. Petro y Montes lo contaron o fabricaron. No les da ni pena.